muy buenas frikis he conseguido 10 códigos de invitación para fortnite para ios con el método este que os dejo por aquí que muchos de vosotros decís que no funciona pues a mí me funciona como digo muchos decís que no funciona así que yo no sé si es que estáis haciendo algo mal o hay otros factores que se escapan a mi comprensión en cualquier caso si queréis jugar sólo tenéis que participar en el sorteo que realmente no va a ser un sorteo simplemente van a ganar el código quienes más se le ocurren los detalles de cómo participar en este sorteo los tenéis en la descripción del vídeo pero vamos a grosso modo consiste en hacer un copy paste o copia pega de un texto que os dejo en la descripción y ponerla en vuestro muro de twitter y el próximo sábado día 7 de abril los 10 que hayan conseguido más retweets de ese tweet serán los que se lleven el código y nada más si tenéis alguna duda sólo preguntar en los comentarios que yo os contesto mucha suerte a todos y si no queréis que os pique darle al dique